Música En el Señor El Señor es el único que puede salvarte Él solamente te comparta con el Señor Nomás digo que Cristo te ama Que quiere, entrega tu corazón a Jesús Y Dios va a borrar en ti ¿Se entiende hermano? ¿Cómo te llamas? Talín, ok ¿De qué parte eres? ¿Dónde? Órale Está bueno Bueno pues este Pues te voy a dejar Ya nomás comparto la palabra que Cristo te ama Y que Dios me lo bendiga Y que esté bien el Señor ¿Sale? Bendiciones Busque al Señor Hoy es el momento de buscar al Señor Y este Clama al Señor Y Dios te va Te va a orar en ti ¿Me entiendes? Ok hermano Que Dios me lo bendiga Ok Bendigo hermano Bendiciones Cristo los ama Mi Dios me lo bendiga Que Dios te va a orar en ti Amén A la vez